Hola les saluda cuponera rita el día de hoy este solamente les quiero dar el previo de la semana que viene de los especiales de diciembre 2 a diciembre 8 para cvs recuerden que vamos a tener una especial este de tres días y eso va a empezar en diciembre 2 terminando diciembre 4 gracias a iHeartCBS por el previo temprano entonces acá vamos a ver que vamos a tener los juguetes por empezando a 6.99 van a este hay muchos juguetes para niños y niñas van a estar la dorsey princess dice a 6.99 y también vamos a tener muchos chocolates en ya porque ya viene vamos a tener un dólar en instantáneo en la caja roja para chocolates vamos a tener muchos acá aquí tenemos este de él empezando eso del grinch también lo tuvieron el año pasado gastas 15 son esmaltes de uñas gastas 15 y te lo van a regresar 5 pero además de eso también están las vitaminas compra una y una gratis estas son las especiales por si necesitan este también confla y ahí están a 1.99 y también vamos a tener el maybelline compra 2 y vamos a recibir 5 esta también va a estar buena y la de huete un guayo gasta 10 nos van a regresar 7 y el de cover girl gasta 2 nos van a regresar 6 so ahí no más ya nos están dando más del 50 por ciento de descuento lo cual se me hace súper súper bien ok también vamos a tener como le estaba diciendo muchos dulces aquí están más ok los ferreros van a empezar a comprar uno y otra mitad de precio ok ahí están las especiales todas esas que miran el gorrito de 10 dólares significa que nos van a dar cash card cuando gastamos ahí dice 30 10 dólares cuando gastamos 30 todos los dulces van a estar en especial el tic tac ese del jersey también tenemos van a estar a 2 por 10 estos de aquí están ahorita 2 por 6 está mejor en la oferta de hoy porque hay un cupón de un dólar en 2 esa no no va a estar muy bien ahorita en esta semana si quieren este los quises le salen a dólar cada bolsa soy esta semana está mejor los trolleys también van a estar a comprar uno uno gratis los mentos igual más juguetes empezando a 3 99 hay muchos juguetes ok muchos hay muchas barbies también este de aquí el l o l hay una amiga que estaba buscando eso pues ahí está amiga van a estar empezando a 3 99 la próxima semana para que puedan ir a buscarlos ok también vamos a tenerlas cuando gastamos 50 dólares en tarjetas de regalo ahí están y nos van a regresar también hay muchas cosas de regalo estas de aquí esta semana las podemos conseguir a 1 98 esta semana que viene no está muy bien esa pero ahorita las estamos consiguiendo a 1 98 por si quieren revisar sus tiendas se le puede dar de regalo a las personas necesitadas miren todos los juguetes que van a estar en el cash car hay muchos juguetes de navidad el mickey mouse mini mouse esos de ahí están súper enorme yo los vi en la tienda y me encantaron ahí tienen muchas cositas que van a estar de decoraciones también al 25% las decoraciones muchos muchos juguetes ahí tienen los oreos vas a comprar una y otra mitad de precio cuando gastamos 15 nos van a dar 5 dólares de regreso en extra bucks muchos este es el área de comida las ruiz van a estar a 2 por 6 y cuando compramos 2 nos van a regresar un dólar los progresos a 2 por 3 el game va a estar a 4.94 está muy caro lo hemos conseguido mucho más barato lo mismo el thai hay muchas cosas de navidad ahora aquí venimos con el ley cuando gastamos 10 nos van a dar este un set de regalo gratis el mua que viene siendo este de aquí cuando compramos 2 nos van a regresar 6 dólares en el revlo gastamos 15 nos van a regresar 5 en el vamos a ver en las cosas de pestañas también hasta 10 nos van a regresar 3 dólares ahí están el mix nos hemos estado agarrando por más mejor precio van a estar comprando 12 y nos van a regresar 4 este de aquí el de physician está esta semana también gasta 10 nos dan este 7 dólares ahorita también va a venir la próxima semana y el nuestro Gina compra 2 y nos van a regresar 6 el rimel gasta 8 y nos van a regresar 3 dólares gracias iHeartCBS.com por darnos este especial temprano ok en este de aquí este tenemos el idis spring compra 2 a 2 por 5 nos van a regresar 2 para las que les gusta solamente los jabones y no el body wash también tenemos el body wash arriba de 2 compramos 2 por 8 ok para las que les gusta el otro Gina compra 2 y vamos a obtener dólares de extra bag ahí está viene el paparazzi pero el paparazzi en este momento no está muy bien está gasta 15 nos van a regresar 5 ese no está muy bien en mi gusto porque siempre le hemos agarrado a 2 por 5 a 50 centavos cada uno porque nos han regresado 4 dólares lo cual lo hace 50 centavos cada uno yo pasaría en esa hasta que esté mejor oferta los perfumes van a estar comprados y nos van a regresar 10 dólares esto también el conner compra 1 y nos van a regresar 10 pero en este momento está mejor porque compramos 1 a 15 dólares y nos regresan 10 nos sale a 5 dólares cada una en los perfumes vamos a estar ahorrando 5 dólares este de aquí del Head & Shoulders y el este no se me hace tan bien ok pero si lo necesitan pues a esta semana les sale mejor está saliendo gratis a muchos de nosotras el Nexus está al 50% porque gasta 20 y nos van a dar 10 dólares de regreso y si la máquina roja nos da algo de champús ahí eso nos va a salir por mejor precio en el desodorante Speed Stick compra 2 por 6 nos van a regresar 4 la máquina roja me dio un cupón esta semana de desodorante de 1 dólar en 1 ahí lo voy a poder utilizar, me van a salir a 50 centavos cada Lady Speed o Speed Stick ok para hombre y para mujer en este de aquí parece que va a estar buena también vamos a comprar 15 dólares en chic a 6.99 cada uno ok y nos van a regresar 5 dólares de regreso y recuerden que en veces hay cupones ahí dice 3 dólares en 1 y si la caja roja nos da también nos va a salir súper bien el van a 2 por 5 no está nada mal para que les guste este este de aquí les quiero decir que este va a quedar es posible con gratis o con ganancia porque ahí vamos a comprar 3 y nos van a regresar 5 dólares en el 3 hay cupón de 2 dólares que vino este domingo 11.25 entonces es posible que nos salgan 3 por 1 dólar pero si la caja roja nos da un cupón para pasta nos va a quedar gratis o tengan ahí en cuenta eso esta semana las hemos estado agarrando gratis en Walgreens en CBS y en otras tiendas ahí en Rye entonces si necesitan pasta gratis no paguemos porque recuerden que siempre las sacamos gratis el bus está 6.99 compramos 4 y nos dan 10 dólares de extra bag esto de aquí viene siendo las vitaminas más vitaminas más vitaminas y aquí dice que vamos a comprar de la marca Band-Aid vamos a comprar 3 y nos van a regresar 5 podemos encontrar unas que vienen así pequeñas a ver si nos conviene no he chequeado los precios pero para que tengan una idea si necesitan Band-Aid en los Cotex U vamos a comprar uno y otra mitad de precio ok y la máquina roja a veces también nos da de eso las vitaminas acá vamos a comprar una y otra mitad de precio también otras están aquí como compra otra y otra gratis para niños también vitaminas D aquí están estas otras y muchas veces la máquina roja a mí me ha dado cupones de ¿cómo se llama? este para vitaminas aquí están los Kleenex nuevamente a 3x4 y la caja roja nos va a estar dando un cupón instantáneo y muchas veces también hay cupones digitales ok ahí tenemos el physician la Colgate va a estar compra una y otra mitad de precio recuerden que si estamos pagando no la agarre no la agarre no la agarre ok esta de aquí me interesa bastante solo quiero dejarles saber ahí esta de aquí viene siendo el agua de la marca C10 está entrando en la oferta de compra 30 y nos regresan 10 dólares van a estar el agua de la marca de ellos a 2.99 si compramos 10 de ellos serían 30 dólares nos van a regresar 10 dólares lo cual va a ser el paquete de 24 aguas por 1.99 en mi caso se me hace súper buena la oferta pero ahí tienen el physician está otra vez a 10 por compra 10 y nos regresan 10 y eso es todo ok entonces también esta de aquí por si necesitan este rasturador va a estar la Gillette Venus la Gillette la Venus compra 2 y nos regresan 8 casi siempre la Venus la conseguimos a 8.99 y tenemos cupón en el PG eso es posible que esa nos va a salir muy bien a mi la caja roja también me dio este en Venus no me acuerdo la cantidad que me dio pero si tienen este cupón para rasuradoras guárdenlo para la próxima semana que nos va a salir este muy bajo precio o tal vez gratis ok entonces si este les ha ayudado este preview me gustaría que me dieran un dedito arriba para poder traerles más especiales si esto es de su agrado bueno gracias por su tiempo y nos vemos hasta la próxima los quiere mucho cuponera Rita chao chao